Se trata de turistas que llegaron a la playa de Cucao procediendo a extraer productos del mar desde la orilla, a pesar que esa zona se encuentra cerrada para la extracción. El intendente regional soprogante negó que hayan fallado los procedimientos de prevención, indicando que hubo un tema de irresponsabilidad de las propias personas. Lo que pasa es que le hemos avisado a todas las personas, pero es imposible que lleguemos a todas. Acá tiene que haber una situación de autocontrol, le hemos dicho con mucha fuerza de que la gente no puede, en sectores como Cucao, comenzar a amariscar irresponsablemente, porque hay que decirlo así también. Nosotros hemos informado, tenemos canales de información todos los días con los medios, pero quizás van a haber situaciones que no están en el ámbito del control, alguien que tome alguna decisión diferente a la que estamos en. ¿Cuál es el estado de ello, intendente? No está bien, fue leve, entendiendo que en esa zona no tenemos concentración, pero no tan alta como para poder producir alguna situación más complicada. ¿Es un avance el fenómeno a otros lugares? Mira, se ha mantenido dentro de los estales, seguimos con monitoreos hoy día, estamos a la altura de Keilen. La autoridad agregó que debido a la aplicación de alerta sanitaria preventiva se ha intensificado el plan en cada rincón de la isla, entregando orientación a la gente sobre cómo evitar enfermarse. Todo lo que tiene que ver con controles, todo lo que tiene que ver con información, hoy día la Seremi está en Cucao con los pescadores, hemos estado también en Quellón, en Keilen, donde de alguna forma tenemos algunos focos de floración de la marea roja. El plan preventivo se ha extendido incluso a la realización de festivales costumbristas, a objeto de la gente concurra sin temor y plena confianza que los mariscos que en esos eventos se venden están libres de contaminación. ¡Gracias! ¡Gracias!